A ver, vamos a hacer una cosa ¡Hostia! Vamos a ver, acción, cambio de dirección con la I, no eso es conectar con la Z, por cojones te quiere con la Z nada, con la Z oh vaya tuyo, de mando, esto no son polla ni mierda, esto no son soporte de manda tío, esto es lo que tenía antes vamos a echar el coactivador vaya truñete de... vaya tío, como no están ganando, me estoy hartando ya de los juegos puede ser uno bandena porque se las quieren meter doblaje siempre contrapeso se supone que eran que íbamos a tener contrapeso bueno, como habéis dicho que vamos ahí al de la derecha vamos allá, al de la derecha este de aquí este, vale, por lo largo, coño una versión más grande, aquí en la pelea si damos al F4, exactamente F4 se quita todo, así era antes ya tiene el corte del terreno no sé si lo veis a línea en el otro pasado igual y no puedo cambiar la marcha tengo que darle al teclado así que esto es una mierda y es una mierda porque aquí no lo puede cambiar ya está todo asignado así que... va a ser adelante a ver, este... nada, no me deja nada, los gatillos no van si hombre si hombre, ratón, tu huevo gordo oh, colega salto, encendido el vehículo la... el VSM da igual que no tenga letra, tío vamos a poner aquí vamos a poner aquí la... ahora la... y ahora aquí le damos la... da igual arrancarlo con la... con otra, tío yo que sé... encendido... y el CELES no estamos usándolo para nada ahí está el botón, ahí, mira ya está con el CELES lo arrancamos ok a ver, ahora... eso es otra cosa, ¿vale? no creo que yo no me lo sé ahora hay que bajar para bajar la pieza esto lo podemos poner... toma de huevo, tío que tengas tú que poner... elevador... con la R se bajaba, ¿no? la cruzeta para arriba... no, no sirve bueno, por nada la cruzeta también son botones, tío vaya... pues nada no me convence a mi... me convence a mi suelo, ¿qué le pasa? ¿y el suelo? bueno, con la R se baja esto ah, bueno vaya mierda de partícula... de transparente va ligero esto, ¿no? va ligero esto, ¿no? no, pero no tiene vale... no tenemos cámara en el... lo que veis, ahí se veía la cámara trasera en este no se ve ah, bueno, vamos para delante, ¿por qué? ahí, quito parado vamos 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 a 16 cultivando... me ha gustado mal, pero... voy a empezar otra partida para ver otra cosa, porque... vamos de ahí, vamos a ver dentro de la tienda para ver la tienda, a ver los vehículos que hay vamos a ver tienda maquinaria tienda usada vámonos telepótica ah, qué cabrón me cobran 100 pavos por teletransportarlo no entonces, si estoy aquí me cobran 100 euros digo, 61.098, ¿vale? es curioso, es curioso es bueno saberlo, tienda maquinaria no sé cuál está más leo esta, está más leo vamos a ver, hay que ir... vamos a dar un palito de paso hay que ir para atrás para todo recto, a la derecha y para adelante venga, vamos para allá para el capitule este será el estilo hay que irme a la derecha por ahí hay... yo te lo voy a devolver no me he estado convenciendo a mí quiero comprar un contrapeso ahora vamos dos son... estoy viendo tomate ensis y, con Women pero precisamente vea en adelante vamos venga El mapa es estilo del 16, Soso, no tiene otra palabra, no sé por qué está pegando a bote, ¿la tienda es esta no? Ah, esta es la de segunda mano, vamos a ver lo de segunda mano a ver, esto nos saldrá de entrada ya mismo, ahí está, va a estar entrándose dentro, desde luego macho, alta, tumba altra de toda la vida, alta. Wistock, ahí tenemos todas las letras amontonadas, joder macho, dios mío, y esto lo venden por 20 euros, ahora ha estado oferta hasta el día 8 de septiembre por 18 euros, mira mod, aquí te pone mod, pero ¿dónde se meten los mod? Aquí te pone mod. Otros, esto es una secadora, ¿no? Y esto es una embaladora, puede ser. Envoltorio para aquí, ahora, bueno. Landini, sí, hombre, ¿qué manda yo en Landini? Tengo otro truño, vamos a la tienda, la otra. A ver, hay que tirar por ahí. ¿Qué ha pasado aquí? El terreno está aquí metido. Joder, tío. Y estaba el objetivo cumplido, de verdad, estaba el objetivo cumplido, me decía el otro día. Pues para mí no lo ha cumplido, por lo menos, no sé para la gente, pero para mí no lo ha cumplido. A mí me ha desilusionado, y me esperaba mejor cosa. No se va a ganar todo, igual que lo de farming no va a ganar todo con la gráfica y demás. Que se gana lo más probable que sigamos jugando el farming. O el cárter, no sé, habrá que ver el cárter también a ver lo que nos trae. Tampoco se gana todo con el terreno dinámico. ¿Qué es lo que trae este distinto? Vamos a ver, un galarón. Toma Seifer Busón. Alta, otro alta, otro alta, Winston, Bender. ¿Este cómo es? ¿Un Lindner, puede ser? Este igual. Este igual, McCormick, que tiene pinta de, no lo sé, McCormick. Esta es una marca, McCormick. Landini, ya está, ya no hay más tractores. 360 depósitos. ¿Cuántos caballos tienen? Y me dice, Nastina, Nowa. Esto no lo habéis traducido, ¿no? 50.000 depósitos, 80. ¿Cuántos caballos tienen? ¿Escapa algo a mí, o qué? Tratado alta de 500, precio, Nastina, Nowa, Nowa. DST-HT-80. Tratado con Auroch. ¿Con Auroch? ¿Qué coño es? Te permite mover las balas de... No sé. No sé. No sé cuántos caballos tienen. Me diréis, tonto mío, o qué sea, pero yo no. Cosechador. Galadón, programa 6 perusón. Y con esa vaca chuta, ¿a qué queréis más? Ah, no, no, mira, hay más. Galadón A75. Aquí dos cuantas más. Una picadora. Esta es una Chrome camuflada, en vez, o una John Deere. Remolque, enrolladora. Enrolladora, cuidado. Este por lo menos pone la capacidad. Esto es el friegue. Este no sé, no sé, más, Sinanowa, no sé qué coño es. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Mirad, el agroirle que no falte, ¿eh? Y el brane tampoco. Mira, el brane doble. Mira, el friegue, el friegue. Supongo yo que los friegue también. Tarnadeus, y Alacune, Sigma. A ver, todo aquí ha pelotonado, tío. Labranza. Venga, vamos, aquí ahora cultivadores, las alados, subsoladores. Subsoladores, exactamente. En fin, señores. Vogel. Lenken, Melken, Melken. En vez de Lenken, pone Melken. Hércules. Esto parece los... Vagrestal, esto como... All around. Vodka. Vodka. Vogel. No putting it. Coffee. Vale, esa marca no la he visto yo nunca. Plantadores. Son sembradoras. Aquí pone sembradoras, aquí pone plantadoras, sembradoras. Aquí está lo de los árboles, no también. En el Mastrymna, no sé qué coño será. Capacidad... Os doping del Roiling May. Toma ya. Vaya. Venga, calla, no voy a decir más por qué, macho. Esto no os lo compréis. Yo no lo compraría. No lo compréis porque no... No. Os van a tangar. Yo voy a dar cuenta que acaba el vídeo de grabarlo. Después lo renderizaré. Lo devuelvo, pido la devolución del dinero porque no lo quiero. ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba el metido, que no se ve bien. Patata de remolacha. Aquí tenemos la dinosaurio. Otro dinosaurio. Y la green. Vamos a hacer la Tectron. Esta será la Mactron. Lo cual es que nos lo han puesto el Osiraptor. Venga, hombre, por favor. Hostia, macho. Yo no veo los... Vamos a ver. No voy a decir nada porque todavía no lo he visto todo. Pero me lo estoy imaginando ya. ¿Esto qué es? Roserador de invierno. Vale. Este supongo yo que lo habrán mejorado un poquito. 32.000. ¿Esto por qué es? Esto parece el de los monstruos de S.A. Bueno, otros. Mira, hombre. Tenemos contropeso. Venga, voy a comprar uno. Sí tengo. Vamos a comprar uno. Comprar. Voy a comprar uno de más. 1.300. 1.300. Sigma. Mira, una telescópica. Curioso. Y mod. Que tampoco tenemos aquí más. Vale, vamos a comprar contropeso. Quiero engancharlo delante. Vamos a comprar uno de estos. Y este también lo vamos a comprar. Este no. Vamos a comprar uno de estos. Más grandecito. Y este. Comprar. Comprado o no? Lo ha comprado, mancho. Anda, huevo. Ese, cómpralo. Ese, cómpralo. Ese, cómpralo. Que no lo compras. Joder, es colega. Mejor que el Professional Farmer 2017 si está. Pero macho. Los frenos a veces son. Se han implementado aquí. Esto es con la I, ¿no? Con esta suerte. Con la P. Vale. No vale la I. Opa, que salto pega, ¿no? Vale, se menea. Bien. De verdad, tío. Señor polaco. La hemos cagado. La luz es colegeral. La F o la L. Voy a intentar comprar otro. El contrapeso ese. Ahora sí. Vale. Sabéis que voy a intentar engancharlo con el. Bueno, mate. Vamos a soltar este delante. Bajar parte delantera. Con la O. Vale. De delante no. Con la P. Que se va para soltarlo. Eso es. Voy a intentar engancharlo. El otro. Y... Ya está. Me va a salir. Ya sabéis. Vamos a ver este vídeo. No quiero alargarme mucho. Y ahora haré uno más cortito. A ver las maquinarias. En otro mapa. A ver lo que hay. Ape. Opa. Solto. Y bueno. Me voy a echar otra. A ver si puedo enganchar con él. De otra. Los contrapesos. Que no creo. Por prueba. O es macho. Con freno. Total. Que si puedo. Si compro dos contrapesos. Tengo que venir dos veces. No puedo. Bueno. Pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Vale. Ahora en un ratito subiré otro. ¿De acuerdo? Hasta el siguiente. Bye. Mata pulquería. Macho. Y me he gastado dinero. Mata pulquería. 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 Mata pulquería.